Buenas, buenas maestro y personas que verán este video tutorial de cómo instalar Java. Este programa realiza una función, hacen funcionar a muchas aplicaciones. Procedemos a la carpeta donde están nuestros instaladores. Le damos clic derecho, ejecutar como administrador. Y aquí dice que si desea permitir que este programa realice cambios en el equipo. Le damos clic, esperamos un momento. ¡Suscríbete al canal! Aquí Java nos está dando la bienvenida. Java ofrece un acceso seguro al fantástico mundo del contenido Java. Desde soluciones empresariales a útiles herramientas y ocio. Java le da más vida a su experiencia en Internet. Le damos instalar. Esperamos un momento en lo que se instala. Como vemos Java se ha instalado correctamente. Le damos cerrar. Y este programa está listo para que le demos un uso. Bueno, espero que este programa les sirva de algo. Mi nombre es Suani Chacón. Gracias.